No me cases, reina, todavía, por favor. Luego me caso. Si crees haber escuchado todo sobre el lío amoroso de los famosos en lo que va a la mitad del año, estás equivocada. Y es que la rivalidad latente que hay entre Ángela Aguilar y Julieta Cazuchelli está lejos de acabar. Pese a que Casu se retiró de las redes sociales y no nos dice explícitamente que siente una rivalidad con Ángela, al parecer la única que lo siente así públicamente es Angelita. Y todo por el amor de Cristian Nodal. ¿Qué tiene ese hombre que vuelve loquitas a las famosas por él? ¡Nos vamos, qué galán! Es decir, ¿tanto como para que la cantante mexicana esté detrás de él por tantos años hasta que se le hizo que le hiciera el ñequi ñequi? Recientemente, la intérprete de Gotitas Saladas no aguantó más y dio una explicación sobre su relación con Nodal sin apuros ni tapujos, en una manera de desahogo para dejar de ser el blanco de críticas que lleva arrastrando desde hace semanas por la cajeteada que hizo de anunciar al mundo su amor por Nodal. Pero claro, Angelita siendo Angelita no pudo evitar burlarse de la expareja de Nodal de una forma discreta, por así decirlo, en la entrevista. ¿Qué fue lo que dijo sobre la Argentina la llamada princesa del regional mexicano? Desde que se casó en Europa hasta que se embarazó de Nodal, los rumores no dejan de aparecer en la vida de la chica, y es que internet no la perdona con nadita de lo que diga. Y eso lo dejó ver cuando en el concierto de Nodal en la República Dominicana no quiso subir al escenario con Cristian para cantar la famosa canción Dime Cómo Quieres. Las secuelas dejan raya, pero la joven cantante rompió por fin el silencio y como toda una guerrera, anunció lo siguiente en la entrevista. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantante. Tenemos 25 y 20 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, denos chance. Luego les explicamos bien, no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho. Fueron parte de sus palabras, todo marchaba bien, pero al final no pudo evitar comentar lo siguiente en donde los usuarios la acusan de haberse burlado de caso. No me cases, reina, todavía, por favor. Luego me caso. Los internautas han asegurado escuchar eso. ¿Tú qué escuchas? Cualquiera diría, es una confusión nomás, no es para tanto, pero realmente lo es. Leamos qué nos dicen los internautas. Luego me caso. Es que no está mal lo que hizo, sino cómo lo hizo. Si estaba enamorada desde antes, no hubiera fingido ser amiga de caso y nadie diría nada. La abuela, yo no le enseñé eso. Luego me caso. Hasta se burla de caso. Entendí yo, luego me caso o estoy loca. Ja, ja, ja. Han sido algunos comentarios. Aseguran de que hasta hizo un gesto de complicidad al mencionar a Julieta. ¿Tú qué nos dices? ¿Real o no? Ángela, si se burló de caso. Suscríbete y activa la campanita si te gusta el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!